muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan y soluciones en este vídeo te vamos a enseñar cómo es la conexión de una bomba presurizadora lo primero que quiero que sepan es que la bomba presurizadora trae un selector de encendido aquí lo tenemos aquí tenemos la tapa ya previamente hemos retirado esta tapa que cubre el área de conexión esta bomba presurizadora trae tres cables de conexión un negro un blanco y un amarillo también trae una pequeña regleta de conexión y una tarjeta electrónica interna que tiene colocada aquí para poder conectar esos tres cables a la regleta de conexión debemos de saber cuál es la bobina de arranque bobina de marcha o trabajo y la entrada común observemos que nuestra bomba presurizadora trae tres cables de distintos colores como expliqué anteriormente esos tres cables son amarillo blanco y negro en otros vídeos que yo he hecho de conexión de bombas periféricas casi siempre el cable negro es la entrada común pero no debemos de guiarnos por esa teoría de que el cable negro es la entrada común debemos de utilizar un tester o aparatos de medida para identificar cuál sería la entrada común en esta bomba presurizadora y cuál sería la bobina de arranque y la bobina de marcha porque porque dependiendo del fabricante él elabora sus productos de manera diferente es decir que cualquiera de esos tres cables puede ser la entrada común entonces vamos a empezar a explicarte cómo sería esa conexión aquí en esta regleta de conexión nuestra bomba presurizadora tiene conectado previamente el pequeño sensor o la válvula que permite el paso del agua siempre y cuando con lo que hemos el selector en auto empezamos con las medidas de nuestra bomba presurizadora tenemos aquí la entrada alimentación que puede ser este negro fase o este negro neutro esto lo vamos a dejar aquí a un lado aleatoriamente vamos a tomar dos cables de estos para empezar la medida puede ser el negro el amarillo o puede ser blanco con amarillo como ustedes prefieran y esas medidas que les dé la vamos a ir anotando en un cuaderno colocamos nuestro tester o aparato de medidas en la escala de ómnibus para empezar este trabajo y yo mostrarte cómo sería esa conexión de esta bomba presurizadora vamos a tomar el cable negro con el cable amarillo lo voy a hacer así porque en otros vídeos he explicado que las bombas periféricas en su gran mayoría ese cable negro es la entrada común pero aquí esto puede variar observamos la medida que nos da entre el cable negro y el cable amarillo tenemos una medida de 6.7 ohmio retírame por favor un poco el tester o aparato de medidas para que las personas vean o mi gente de youtube vean que estamos midiendo el cable negro y el cable amarillo vuelve y colócame el tester por favor 6.7 ohmio entonces esa medida la vamos a anotar en un cuaderno entonces desde el cable amarillo hasta el cable negro tengo 6.7 ohmio la siguiente medida que vamos a hacer la vamos a hacer desde el cable amarillo hasta el cable blanco para ver qué medidas tenemos en ohmio observen que tenemos una medida 3.1 ohmio anotamos esas medidas también solamente nos queda por medir desde el cable blanco hasta el cable negro o viceversa desde el cable negro hasta el cable blanco para saber en los viajes que tenemos a partir de aquí te explicaré qué sucede con esta conexión observen que desde el cable negro hasta el cable blanco o desde el cable blanco hasta el cable negro tenemos una medida de 3.8 ohmio anotamos esos valores ok mi gente de youtube tenemos aquí un pequeño diagrama hecho para ti y te vamos a mostrar porque yo digo que el cable blanco es la entrada común 6.7 ohmio que el cable negro es la bobina de arranque 3.8 ohmio y que el cable amarillo es la bobina de marcha o trabajo 3.1 ohmio la teoría dice que en nuestro motor interno existe una unión entre la bobina de marcha o trabajo y la bobina de arranque la suma de la bobina de marcha o trabajo con la bobina de arranque nos da una sumatoria de 6.7 ohmio la teoría también dice que la que tenga el segundo mayor ohmio o segunda mayor resistencia es la bobina de arranque 3.8 ohmio es nuestra bobina de arranque también la teoría dice que la que tenga el menor ohmio es la bobina de marcha o trabajo siempre y cuando hagamos esas medidas midiendo desde la entrada común por eso les explico que si yo sumo 3.8 más 3.1 ohmio obtendré la entrada común porque por la unión interna que tienen ambas bobinas en esa conexión interna entonces el valor que más se acerca aquí es 6.7 si yo sumo 3.8 más 3.1 obtendré un valor de 6.9 ohmio y el valor que más se acerca a esas dos medidas es 6.7 por eso explico que el cable blanco es la entrada común porque porque es la sumatoria del cable negro más el cable amarillo o de la bobina de marcha y la bobina de arranque porque porque si yo mido partiendo desde el cable blanco que trae mi bomba presurizadora obtuve valores inferiores desde el negro con el blanco obtuve 3.8 ohmio y desde el blanco con el amarillo o viceversa como lo quieran medir obtuvimos una medida de 3.1 ohmio te explicamos a continuación observen esas medidas que hicimos como yo la noté aquí amarillo más negro que fue la primera medida que hice 6.7 ohmio cuando yo mido partiendo desde el cable blanco de mi bomba presurizadora obtengo esos valores ok desde el cable blanco hasta el cable amarillo 3.1 y desde el cable negro hasta el cable blanco 3.8 ohmio si nosotros sumamos esos dos valores cuál es el valor más cerca que vamos a obtener a 6.7 la suma del cable amarillo y el cable negro porque porque el cable amarillo es la bobina de marcha o trabajo y el cable negro es la bobina de arranque y si yo sumo 3.8 más 3.1 voy a tener un valor de un viaje de 6.9 y es el que más se acerca a 6.7 entonces ese cable blanco es la entrada común a partir de ahí vamos a empezar a hacer la conexión de nuestra bomba presurizadora si sumamos como explique estos dos valores obtendríamos 6.9 ohmio así se aplica la conexión de este tipo de bomba presurizadora y de cualquier bomba periférica que tengamos vamos a mostrarte ahora cómo sería la conexión y vamos a ver si lo que yo te estoy explicando es correcto nuestro motor va a tener una entrada fase y neutro a la entrada común puede ir conectado no importa el orden de esos cables de fase neutro o la entrada una línea directa en este caso yo coloque a fase hacia la bobina de marcha o trabajo irá conectado una línea directa que va a ir al capacitor y del capacitor vendrá la bobina de marcha o trabajo y se interconectará con el neutro o la fase en el capacitor observen aquí como lo tenemos unido aquí venimos del motor el motor y por aquí viene el neutro y nos dirigimos hacia el capacitor entonces desde nuestro motor irá la bobina de arranque conectada a un extremo del capacitor sola no llevará ningún tipo de conexión ni fase ni neutro vamos a hacer la conexión en nuestra bomba presurizadora para mostrarte cómo sería tenemos aquí cable blanco punto común 6.7 ohm que en realidad el valor que me dio fue de 6.9 pero el valor que más se acerca es 6.7 entonces ese cable blanco que tenemos aquí de nuestra bomba presurizadora lo vamos a conectar aquí en la regleta de conexión van a ver que tengo aquí 1 2 3 4 5 y 6 en esos dos espacios que tenemos aquí que se ve como unos puntos de conexión en el punto l que tengo aquí de mi regleta de conexión de mi bomba presurizadora voy a llevar una línea de entrada que puede ser fase o neutro y en el punto 1 que está señalizado aquí vamos a llevar el cable blanco vamos a explicar esto paso por paso y vamos a ir haciendo la conexión debidamente como es tengo aquí mi línea de entrada de alimentación la voy a llevar presionar aquí donde está la letra L de línea voy a presionar hacia atrás un pequeño gancho que tiene aquí y voy a introducir ese cable aquí observen que conecte la entrada de alimentación no importa puede ser fase o neutro aquí donde dice L en la regleta de conexión de mi bomba presurizadora que voy a hacer ahora el cable blanco lo voy a llevar aquí al número 1 observen que tiene un número 1 aquí ahí lo llevo presiono esto hacia atrás e introduzco ese cable ahí que es la entrada común observemos entrada común aquí en el número 1 y entrada de alimentación fase o neutro en L ahora que voy a hacer voy a conectar la bobina de marcha o trabajo para esto vamos a necesitar el capacitor que lleva esta bomba presurizadora y esta bomba presurizadora utiliza un capacitor de 10 microfaradios nuestro capacitor trae dos cables que voy a hacer como el cable amarillo es la bobina de marcha o trabajo y nuestro diagrama eléctrico que te mostré nos dice que la bobina de marcha o trabajo va interconectada con una de las líneas de entrada que puede ser fase o neutro en el capacitor y la bobina de marcha se conecta también en una línea del capacitor así voy a hacer la conexión aquí tomamos tomamos el cable amarillo que es la bobina de marcha o trabajo 3.1 ohm estos valores pueden variar dependiendo del fabricante y dependiendo del tipo de bomba presurizadora lo uno con el cable que viene del capacitor que voy a hacer como me queda aquí la entrada de alimentación que puede ser fase o neutro yo aquí no tengo nada medido si es fase o neutro aquí en esta conexión lo voy a unir con el cable amarillo y el cable que viene del capacitor ese cable negro ahí hago esa conexión porque me lo manda el diagrama y la teoría dice que la bobina de marcha va unida en el capacitor con una de las líneas de entrada que puede ser fase o neutro observemos aquí aquí en la regleta de conexión tenemos una pequeña letra que dice 2NC ahí no hay nada que interconecte hacia acá esa conexión la hace internamente vía la pequeña tarjeta electrónica que tiene aquí tu bomba presurizadora entonces presionamos aquí en 2NC1 y introducimos los tres cables juntos esto es para que tenga más seguridad observemos aquí tenemos bobina de marcha bobina de marcha o trabajo cable amarillo entrada de alimentación este cable negro y la línea del capacitor todos unidos en un mismo lugar que me queda por conectar nos queda por conectar el cable negro que como explicamos es la bobina de arranque y su valor en ohmbiaje es de 3.8 ohmbios el capacitor trae otro cable ahí voy a conectar mi bobina de arranque en el capacitor y la teoría dice que la bobina de arranque no lleva ningún tipo de conexión ni fácil ni neutro sino que se conecta directa al capacitor en nuestra regleta de conexión tenemos en un extremo la letra 3C2 ahí voy a introducir el cable negro que va al capacitor que es la bobina de arranque y ah 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 observen la conexión que tenemos aquí en nuestra pequeña regleta de conexión de nuestra bomba presurizador en próximos vídeos estaremos explicando cómo se conecta esta válvula o sensor que es la que manda a encender y apagar la bomba cuando está en modo auto pero esto será en un próximo vídeo también te vamos a mostrar cómo encender esta bomba presurizadora sin la regleta de conexión para poder mostrarte que nuestra bomba presurizadora enciende tengo que colocar el selector y poner la bomba presurizadora en modo manual porque porque si la enciendo así está apagada y también si la coloco en modo auto no me va a encender porque no va a detectar ningún flujo de agua entonces coloco la tapa presiono y hago esto y ahí está en modo manual retiro la tapa y vamos a colocar una pinza amperimétrica en una de esas líneas de entrada o en el cable blanco o en el cable negro que es la entrada de alimentación que puede ser fase o neutro en cualquiera de esas dos líneas observemos tengo la pinza amperimétrica colocada en una de las líneas de entrada que puede ser fase o neutro y voy a encender la bomba presurizadora y van a ver qué amperaje maneja esta bomba presurizadora estas bombas presurizadoras manejan muy poco amperaje estaremos hablando de 0.5 amperes 0.3 amperes todo va a depender observen que nos arroja una medida en vacío observen que nos arroja un valor en amperaje de 0 0.61 amperes así es la conexión de una bomba presurizadora como esta que tenemos aquí apagamos y volvemos y encendemos observen el amperaje nuevamente que nos dio si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan y soluciones y las en esta la en en Gracias por ver el video.